Quiero ser tu sueño cuando duermas Para así seguir amándote Quiero que este sueño vive en mí Mil años y ahora Ahora estoy aquí No tengo recuerdos que me cuenten quién fui Y al llegar el día Cuando miro al sol Siento la nostalgia de un amor que perdí Ahora 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 es el momento en que ese amor sea verdad ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ayudarla? Mi llanta se pinchó Sí, me acabo de dar cuenta ¿Quiere que le ayude a cambiarla? Bueno, gracias Ya le abro Ay, ay, ay ¿Cómo pese eso? ¡Guau! ¡Qué rodillas tan divinas! ¿Disculpe? Dije que usted tiene unas rodillas hermosas Bueno, gracias, supongo Permiso Gracias Señor, ¿ese periódico es suyo? ¿Me permite verlo? Pero no es de hoy Eso no importa Gracias ¿Este no es el hijo de Mateo Ferreira? ¿Bueno? No, gracias Tómate al menos una copa Es un vino excelente Y te va a subir el ánimo, Lorena Dale No, no, te lo agradezco ¿Sabes qué? Te puedo aceptar Un refresco Bueno, Julio Acompáñame a ver cómo va la asada Por supuesto, Juan Permiso ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo no he debido venir, Mariela Tengo el ánimo por el suelo Haber dejado el departamento para mí Es como si hubiese cerrado una página en mi vida Y así debes verlo, hermanita Tu vida debe tomar otro rumbo Ay, lo sé Pero ni siquiera sé por dónde comenzar Pues, permitiéndonos Que nos preocupemos muchísimo más por ti Mira, Juan Está tan preocupado porque estés bien Que es capaz de inventar cosas como esta ¿Fue idea de Juan todo esto? Sí Anoche fue a nuestra casa Y nos pidió que le ayudáramos contigo Se portaba muy bien conmigo Y yo se lo agradezco, Mariela Antes de que digas algo más Tengo que contarte algo Su preocupación va más allá de sentir lástima por ti O del afecto de un cuñado Mateo se niega a superar la muerte de Miguel, Fanny Y es comprensible Pero tarde o temprano va a tener que hacerse la idea De que nuestro hijo no volverá Y aceptarlo Al menos tú pareces ya haberlo aceptado, ¿no? La procesión va por dentro, como dicen, Fanny Pero yo no puedo encerrarme a llorar mi pena Por eso salgo, trato de mantenerme ocupada Porque si dejo que la tristeza me invada Pues termino pegándome un tiro Y haces bien Mira, la vida, por dura que sea, debe continuar Como hice yo cuando quedé viuda por tercera vez Me impuse a mí misma salir adelante Yo ya estoy tranquila ¿Quién es? La verdad que lo único que sé de él es que se llama Raúl Lo conocí en el piano bar al que fui Y me lo presentaron Me pareció absolutamente agradable ¿Qué invité? Me entiendo como el viento Me encantan las historias del mar Me regala este momento En cosas que no tienen final Hoy me río de nadar Buenas Me llamo Bonifacio Mire, le traje estos frutos recién bajados de los árboles Espero que le gusten Gracias Deliciosa, ¿qué es? Guayaba Reconozco el sabor, pero no recuerdo el nombre Es que tuve un accidente y perdí la memoria Sí, ya las doctoras Greta y Silio me contaron algo de usted Prácticamente soy una libreta en blanco Pero al menos ya tiene un buen comienzo Es que se llama Daniel No sé si ese sea mi verdadero nombre Se llama Daniel Y de ahí en adelante utiliza esa libreta en blanco Para reconstruir o construir su historia La que va a vivir de aquí en adelante Si es que no llega a acordarse de la anterior ¿A la orden? ¿Usted es el paciente número 23? Mucho gusto Yo soy Arias Inspector Abel Arias Julio, a mí realmente me preocupa que Lorena se vaya a vivir sola Pero Lorena estaba viviendo sola desde que sus padres murieron Y desde que Mariela y yo nos casamos Ella está acostumbrada Eso a mí no me preocupa Lo otro que me tranquiliza es que tiene trabajo Eso la va a ayudar Sí, sí, eso es cierto Pero el que guarde una esperanza de que Miguel vaya a aparecer No le hace nada bien ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar para que Lorena se convenza De que Miguel desapareció? Ya se convenció ¿De verdad? Sí, ella ya admitió que su marido está muerto Hasta el punto de que regaló su ropa Ya está segura de que Miguel jamás volverá Bueno, pues es un alivio El guardar una esperanza tan dolorosa es el peor daño que podría hacerse a sí mismo Ahora lo que me inquieta es que dentro de pocos meses va a tener que preocuparse por el embarazo ¿Embarazo? Julio, Julio, ¿Lorena está embarazada? Yo soy un bocón Mira, Juan, por favor Haz de cuenta que yo no te dije nada Piensa, imagínate que te lo soñaste Yo lo dije sin pensar Julio Ya voy, mi amor Juan Lorena nos hizo jurar a Mariela y a Mique Que le íbamos a guardar el secreto, por favor No le vayas a contar a nadie más Que no se va a enterar que yo te lo conté, por favor Tranquilo, tranquilo, Julio, no voy a decir nada ¿Vale? Gracias Te esperé ayer como quedamos y nunca apareciste, Rodolfo Sí, lo sé Alcancé a pensar que no me ibas a volver a llamar ¿Me disculpas? Tuve problemas y... Bueno, pero ya, estamos aquí y tenemos toda la tarde para nosotros, ¿no? Primero que todo Yo quiero que me respondas algo ¿Tú quién eres? ¿De qué hablas? Tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando Yo quiero saber cuál es tu apellido Te voy a refrescar así un poquito la cabeza Es Ferrero, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que ahora las cosas son muy distintas No sé en qué puede cambiar el que sea o no sea Ferrero Pues muchísimo Eres de una familia pudiente, Rodolfo Eres de una familia muy conocida en todo el país Y yo no quiero ningún escándalo si alguien llega a enterarse Mira, nadie tiene por qué enterarse de lo de nosotros ¿Por qué mejor no vamos a la casa y me muestras tus tareas? Rodolfo Yo no soy una niña como tú pretendes Entiendes, yo necesito que las cosas cambien Que esto se vuelva una relación seria O que se acabe Tatiana Yo quiero que las cosas sigan como han venido hasta ahora ¿Sí? Yo solo he sido feliz contigo ¿No te das cuenta de eso? Es que podemos seguir juntos, Rodolfo Yo no estoy diciendo que no Pero la condición es que las cosas cambien Esto tiene que volverse una relación seria Yo quiero algo estable Que tú no te limites a dejarme sobre la mesa de noche unos pesos cuando te vayas O darme de regalo las tonterías que te empeñas que me ponga Mira, te equivocaste conmigo, Tatiana Aquí el que pone las condiciones soy yo y eso no va a cambiar Así que ¿seguimos como venimos hasta ahora o qué? Toma una decisión, ¿sí o no? No ¿Ah, no? Adiós Estás bravito conmigo Es que me tienes olvidada Ya nunca vas a visitarme Yo creo que es que ya no me quieres Claro que sí Claro que quiero Además Nos vamos a mi apartamento Y te enseño Un jueguito nuevo que aprendo Estás equivocado, Gerardo Ahora las cosas están peor Miguel murió y tú sigues en las mismas O sea, de empleado me dio bien pago igual que Rodolfo El viejo no parece estar dispuesto a nombrarte nada más de lo que ya eres Y si te llegas a meter en otro lío es capaz que te echa Y para colmo de males Tienes una deuda muy grave encima ¿Qué va a pasar con nosotros, Gerardo? Lo que ocurre en mi vida por fuera de estas cuatro paredes no te incumbe Así que mejor no te metas No soy una prostituta con la que te puedes ver una vez a la semana y hasta luego, Gerardo Nuestra relación lleva mucho tiempo y me preocupa mi futuro Sobre todo con la estúpida de Lorena Morantes atravesada entre ustedes y el dinero de Mateo Le guste o no, nuestra relación tendrá que seguir como hasta ahora Y el futuro tendrá que esperar ¿Y si no me gusta? Ah, no, si no te gusta, acabamos con todo esto de una buena vez y ya Ah, claro Me usas cuando se te da la gana y cuando no me necesitas más Me desechas como un trapo viejo Qué miserable eres, Gerardo No, no, Rebeca Por favor, no me vengas con tus discursos morales Tú que lo único que has hecho es utilizar a tu marido Ten mucho cuidado con lo que dices, Gerardo Sé muchas cosas que no te gustaría que se supieran Oye, di lo que te dé la gana Si tú hablas, yo le digo a todo el mundo que tú y yo somos amantes Rodolfo te echará a la calle Y del divorcio no sacarás ni un solo centavo Rebeca, a ver Ya, siéntate Ven, escúchame Alquilé este apartamento porque así tú lo querías Te he regalado joyas Te he dado gusto en casi todo lo que he podido ¿Por qué tenemos que dañar las cosas de esta manera justo ahora? Si las cosas terminan mal entre tú y yo La única que saldrá perjudicada serás tú Y lo sabes Eres un desgraciado, Gerardo Tranquila Ven Ven Suéltame, suéltame Soy Martín Ruiz Yo soy amigo de Mateo Ferrero Y necesito hablar con él Lo que pasa, señor Ruiz, es que hoy es domingo Aquí no hay nadie Le aclaro, señor Tengo que hacerle llegar algo muy urgente Ah, no, eso sí no hay ningún problema Usted aquí a las oficinas puede mandar lo que quiera Está bien, de todas maneras, muchas gracias Disculpe, señorita Sí, buenos días Necesito mandar este recorte de prensa Con un carácter urgente Por favor, me facilite un sobre Y también que usted lo mande por un correo de mensajería No por el correo como un incorriente Yo me encargaré, señor Muchísimas gracias Mucho gusto Es de alguien que apareció sin documentos Y que está en estado de coma en una clínica de mi país Señorita Yo le pido un favor muy especial Que no lo olvide Con mucho gusto, señor Es muy urgente Vuelvo y le repito Muchas gracias Con mucho gusto Usted tiene que poder darme el nombre de una ciudad o un país O al menos tiene que poder recordar Cómo hizo para llegar a las playas donde lo encontraron Es la tercera vez que le repito, inspector Que no recuerdo absolutamente nada Ni quién soy, ni cómo me llamo Ni mucho menos cómo aparecía en esa playa Mi memoria empieza el día que me desperté en la clínica Lo lamento Lo lamento mucho Pero para mí es muy difícil creerle Es que tiene que haber algo en los recodos de su cerebro Que lo ayuden a recordar su vida Una mujer Un apellido Un hijo Un lugar Nada, 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 nada Absolutamente nada En mi cabeza no hay más que angustia y desesperación Por saber quién soy ¿Por qué no dejamos a un lado su actitud de víctima Y me habla con la verdad, hombre? ¿O es que me está ocultando algo? ¡Ya le dije que no recuerdo absolutamente nada! ¡Daniel! ¿Estás bien? ¿Qué hace aquí? Solo vine a hacerle unas preguntas a su paciente, doctora Necesito saber de dónde es y quién es El paciente tiene amnesia, inspector No recuerda nada de su pasado Cumplo con mi deber, doctora Necesito saber si este hombre es un extranjero ilegal o un criminal Este hombre es un paciente en periodo de recuperación Y su presencia aquí no hace otra cosa que perturbarlo Así que por favor, márchese Yo lo siento mucho, doctora ¡Dique que se marche! Claro Déjame revisarte Estoy bien Bueno, mi ambición era recorrer el mundo conociendo lugares y gente distinta A mis papás al principio les parecía una locura, pero me empeñé y saqué mi sueño adelante De esto ya hace... Ya, tempito Bueno, pero es que viajar cuesta mucho dinero Sí, pero gracias a una tía conseguí trabajo como corresponsal de una revista Y ahora, bueno, escribo para varias publicaciones internacionales, gano muy bien Soy libre Manejo mi tiempo y no me tengo que sentar ocho horas al día Frente a un computador a sudar por un sueldo y sostener a una esposa con hijos Y tengo una gran ventaja, ¿sabes? Le caigo muy bien a la gente que me conoce Eso sonó bastante vanidoso Sí, puede ser, pero la vanidad no es uno de mis defectos Es más, te voy a contar mi mayor secreto ¿Sabes cuál es mi mayor tesoro? Mi libreta Con los apuntes y los teléfonos y direcciones de todos mis amigos regados por el mundo entero Mira, me pueden quitar lo poco que tengo Pero se me llega a perder mi limita Y te juro, por Dios Me meto un tiro Por Dios, ¿qué cosas se le ocurren? La gente está empezando a hablar A preguntarse qué hace un joven como usted hablando con una mujer como yo La gente se interesa mucho por los demás y poco por sí mismos ¿Qué pasa? Me gusta hablar contigo Bueno, pero mire, hay varias jóvenes que no han hecho más que mirarlo durante toda la reunión Seguramente interesadas en hablar con usted ¿Debería, no sé, prestarles atención? No, que jartera Mira, esas niñitas solamente saben hablar de cirugías plásticas De quién se divorció de quién, de quién se casó con quién Y a mí eso me da jartera Prefiero hablar contigo, te lo juro Por Dios Ya tengo que irme ¿Y por qué? Claro, no te dejé hablar Hablé solamente de mí No, ven, cuéntame ¿Qué haces? No, 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 no es eso Es que tengo que irme No, 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 es que definitivamente Los que hacen esas películas pa' viejas Saben hacerlas, ¿o no? No, vea como las dejó la vida así, ¿verdad? Suspirando con los ojos aguados Ay, no se haga, Salvador, que yo lo vi cuando se le aguaron los ojos Qué va, qué va, pura verdad Si yo estaba moqueándolo hoy en el cine Bueno, yo voy a ir a ver si ya Emperatriz llegó Cuidaditos y aprovechen Ay, tía Emperatriz salió desde bien temprano Y ni siquiera se despidió ¿Quién sabe a dónde iría, no? Sofíjo a verse con el Fabio ¿Cuál Fabio? ¿Fabio? El celador de la esquina Yo se lo juro por el amor tan sagrado que le tengo, mi amor Que yo los vi Y no estaban conversando así como amigos No, 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 se están besuqueando Y por la besuqueadera no era la primera vez Ay, qué bueno Eso quiere decir que Emperatriz tiene novio Me alegro mucho por ella Pero no se alegre tanto porque el Fabio es casado Y con tres hijos así de chiquitos ¿Qué? Sí Claro, con razón Emperatriz anda tan triste Ay, pobrecita Debe ser terrible enamorarse de un hombre casado No, venga, pero hay que hacer algo con Empera Porque ella se va a terminar metiendo en un problema bien grande Si se sigue viendo con el Fabio Sí Mire, Salvador, usted no le vaya a decir nada a nadie No, no Yo voy a hablar con Emperatriz a ver si deja ese Fabio Pues con tal de que usted no me deje a mí Oye, ¿no me dejaste un número de teléfono donde te paga el amor? ¿Para qué? No sé, para invitarte a salir, a tomar un café ¿Sabes? Me encantaría verte de nuevo Por Dios, Raúl Soy una mujer casada, con obligaciones, con hijos Tengo una nieta ¿Y? ¿Cómo que y? ¿No hay razón suficiente para no querer volver a verme? Todo eso no tiene nada que ver con que tú me parezcas una mujer divina y muy interesante Tengo que irme, de verdad, por favor Bueno Este es el número de teléfono donde estoy viviendo por si cambias de opinión y te decides Ahora sí, adiós, Rufina Me encantó conocerte Espero verte de nuevo o que una llanta de tu carro se pinche en mi camino No me vengas con cuentos, Julio Te conozco y sé cuando estás preocupado por algo No, no, no es nada, de verdad Cuando me ocultas algo no puedo dormir la noche ¿Qué es lo que pasa? Mariela la embarré ¿Con qué? Pero fue sin querer, de verdad ¿Qué? Se me salió con Juan que Lorena está embarazada Ay, no ¿Cómo? Pero, Julio, eso no se le sale a uno así nomás Fue sin querer, de verdad Bueno, y luego dicen que somos las mujeres las chismosas que no sabemos guardar secretos ¿Y cómo reaccionó? No sé, se sorprendió Bueno, aunque esté enamorado seguro que con esto se olvida de ella Pero sería peor si llega a enterarse de que Lorena está embarazada cuando se le empiece a notar la barriga Es más, pensándolo bien mejor así Con eso, si de verdad la quiere, pues la va a seguir queriendo con bebé o sin bebé No puedo seguir fingiendo, Lorena Lo que yo siento por ti es más que afecto Más que el cariño que se le puede tener a una cuñada Es amor Y sí, estoy enamorado de ti desde el primer momento en que te conocí Yo la verdad no sabría qué decirte No, no tienes que decirme nada Jamás lo habría sabido si Miguel no hubiera desaparecido como desapareció Yo sigo siendo la esposa de tu hermano Lo sé, y por eso no quiero que lo tomes a mal Mira, te digo esto porque no quiero seguir ocultándolo Quiero pedirte el favor de que me permitas estar cerca de ti No dejarte sola ¿Como amigos? Como lo que tú quieras, Lorena Si no crees en mi familia, quiero que creas en mí Estar a tu lado, verte tranquila, segura Y saber que cuentas conmigo para mí es más que suficiente Yo no puedo ofrecerte nada Yo solo puedo ofrecerte mi amistad y mi agradecimiento Bueno, pues me parecen dos regalos maravillosos Si solo puedo tener tu amistad, lo entiendo y con eso tengo No sea descarada, Salvador ¿Pero por qué descarada? Porque le digo la verdad, ¿no? Vea, yo se lo juro por lo más bendito que todas las noches yo me sueño con usted Ay, con ese vestido que se puso el domingo ese que fuimos allá a la ciudad de Hierro Se veía tan divino Ay, ¿qué va? Bueno, pues si no me creen, entonces ¿por qué no viene a dormir conmigo una noche de estas? Y a ver que yo dormido no digo si no su nombre Ay, atrevió ¿Qué pasa? La bruja Es doña Rufina, mejor que no nos vea juntos Váyase rápido y nos vemos mañana, ¿sí? Oye, 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 espere, espere, espere ¿Y mi besito? Otro día No, 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 espere, espere ¿Y eso? No sé, pero venga, déme mi besito Bueno, pero uno chiquito Chiquitico, chiquitico, venga Niña ¿Se piensa quedar ahí hasta que se haga de noche? No, mi hijita, pa' adentro, pa' adentro que ya es tarde Sí, señora No te preocupes, solo limonada Fue un día agradable, ¿no? Por un momento me distraje, me olvidé de todas mis preocupaciones Pero bueno, hay que pensar en la realidad Hay que pensar en el día de mañana, en lo que me esperé esta semana Tengo que volver a la realidad ¿Qué te pasa? ¿Te ves preocupada? No es nada, es que Juan... ¿Cómo así que no es nada? Desde que entraste estás como en otro planeta No, no es nada importante Tú terminas aquí y ya yo vuelvo, sí Voy a pegarme un luchazo, es que estoy un poco cansada Y Alicia se mandó a hacer la cirugía, ¿te enteraste? No, ¿por qué se hizo? Pues la liposcultura y vieras cómo quedó No, como una naranja No, terrible En cortas palabras, celulitis Oh, no, 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 ¿cuánto le costó eso? Así es, no, pagó ocho millones Y imagínate que ahora se está separando ¿Se paró? ¿Le tuvieron? No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Me encantaría verte de nuevo Por Dios, Raúl Soy una mujer casada, con obligaciones, con hijos Tengo una nieta ¿Y? ¿Cómo que y? ¿No hay razón suficiente para no querer volver a verme? Todo eso no tiene nada que ver con que tú me parezcas una mujer divina y muy interesante ¿Qué? No No Se entiende todo muy bien No No Gracias por ver el video No puedo seguir fingiendo, Lorena Lo que yo siento por ti es más que afecto Más que el cariño que se le puede tener a una cuñada Es amor Y sí, estoy enamorado de ti desde el primer momento en que te conocí ¿Y eso? ¿Tienes que levantarte tan temprano? No tengo sueño ¿Dormiste bien? Es difícil acostumbrarse a cama nueva, ¿no? Pero sí, gracias Eh, voy a preparar el desayuno Yo tomo café con leche nada más No, nada de eso Tú ahora tienes que alimentar a dos personas ¿Seguiste sintiendo los dolores? Solo molestias Pero con todo el trajín del trabajo debe ser normal Lorena, no has ido al médico Tengo una cita con el ginecólogo de Mariela Te conté, ¿no te acuerdas? Hoy voy a llamar para ver cómo van los papeles del departamento Ya sabes que aquí te puedes quedar todo el tiempo que sea necesario Te lo agradezco Pero quiero mudarme lo más rápido posible Necesito mi espacio Eso lo entiendo Hoy debe llegar mi jefe de viaje Él me prometió que me iba a adelantar la quincena Así que hoy la recibo Y bueno, mañana cuando tú puedas me dices Y firmamos el contrato No están tan mal, ¿no? ¿Vas a salir? No tengo ningún plan, ¿y tú? Empiezo quedarme ordenando papeles y guardando recibos y cuentas ¿Qué tal estuvo ayer lo de Fanny? No te perdiste de nada Lo mismo de siempre Una cantidad de gente que ni se conoce entre sí Dice muy bien en oír ¿Le digo a Rosa que te sube el desayuno? No Bajaré al comedor ¿Cómo quieras? Lo que sí necesito es mi medicina Enseguida te las traigo, ¿sí? Un préstamo como el que usted solicita a título personal es muy difícil de obtener, señor Ferrero Mi opinión es que sea la compañía la que solicite el préstamo Eso facilitaría el asunto Bueno, listo Lo pensaré y le dejaré saber Con permiso, gracias Que estén muy bien Sí, listo Ah, don Gerardo Podría decirle a doña Camila que por favor se comunique con nosotros ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? No, nada grave Es que no nos ha dado instrucciones de qué hacer con sus inversiones a término fijo Y ya están por vencerse dentro de pocos días ¿Inversiones a término fijo? Ah, sí Sí, claro Yo le digo Eh, ¿en otras ocasiones qué ha hecho Camila con esas inversiones? Los cuatro años anteriores ha reinvertido No sé si este año sea lo mismo Claro, claro No, pues yo le digo que se comunique con usted lo más pronto que pueda Magnífico Eh, por una curiosidad ¿A cuánto llegan esas inversiones después de estos cuatro años? Bueno, en este momento no recuerdo la suma exacta Pero debe estar ya por los 500 ¿500 mil dólares? Es mi vida No entiendo Bonifacio me regaló esta libreta para que escriba mi vida Ah, sí, ¿puedo verla? Pero Solo hay un nombre y una fecha Es el día en que Silvia me trajo a vivir aquí Lo demás está apenas empezando Y el pasado está más en blanco que el futuro Mire, yo sé que Usted acaba de salir de un trauma muy severo Pero me imagino que ya está haciendo planes ¿Planes? Sí, sí, claro No pensará seguirse aprovechando toda la vida de la bondad de Silvia Claro que no Yo no pedí estar en esta situación, doctor París Y mucho menos le pedí a Silvia que me trajera a vivir aquí Bueno, pero de todas maneras es una carga para ella Es una mujer que trabaja todo el día, que está sola Y por lo que veo, usted ya está bastante recuperado Daniel o como sea que se llame ¿Por qué me odia, doctor París? ¿Odiarlo? Si ni siquiera lo conozco Es obvio que mi presencia aquí no le gusta nada No escuché discutir con Silvia más de una vez sobre mí ¿Por qué? Mire, no tengo ninguna razón para odiarlo Pero sí le voy a dar un consejo, profesional o personal ¿Doctor París? Silvia Bueno, vine a ver cómo estabas y cómo seguía el paciente El paciente está bien, haciendo progresos a diario Qué bueno que lo encuentro Así aprovecho para darle algo que le iba a entregar en la clínica Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Qué es? Mi renuncia ¿Eso es para mí? Me pidieron que te la entregara La envían del departamento personal Ok, gracias ¿La dejas ahí, por favor? ¿Algo más? No, nada ¿No está Dorita? No, ya en estos momentos no se encuentra Mire, esto es para el señor Mateo Ferrero Ah, listo, yo se lo hago llegar Bueno, gracias, chao Bueno Buenos días, laboratorio Ferrero Doctora, me parece que se le olvidó Que usted tiene un contrato firmado con el hospital Daniel me necesita Sí, pero no la necesita las 24 horas, doctora Mire, yo veo que él se ha recuperado Se vale por sí solo, come por sí solo El doctor París tiene razón, Silvia No tienes que dejar tu trabajo y menos por mí Reconsidera tu posición Además, no me lo perdonaría si sacrificaras tu carrera por mi culpa Hago lo que siento que debo hacer Y en este momento mi corazón me dice que me necesitas más tú ¿Sabes cuánto te agradezco todo lo que has hecho por mí? Pero piensa que un día haya recuperado la memoria o no Voy a tener que irme A buscar mi origen, a hacer mi propia vida Silvia, no sé, podríamos... Si tú quieres revisar los horarios Y eso hace que recapacites en tu decisión Bueno Tendría que trabajar horarios normales Nada de atender el servicio de urgencias Lo que tú quieras, lo que tú quieras, no hay ningún problema Pero entonces te quedas Sí, me quedo Bueno, eso ya es un alivio Tengo que irme Buena tarde Hasta luego, doctor ¿Cómo has estado hoy? Bien, 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 tranquilo y descansado Me alegra escucharlo Daniel No estoy dispuesta a dejarte ir En el momento en que decidí ayudarte sabía que sería en todo sentido Quiero... Quiero ayudarte a iniciar una nueva vida Así que si decidieras irte yo me iría contigo Silvia No digas nada No todavía Lo único que tienes que saber es que te quiero Sí, Daniel, te quiero Y te quiero a mi lado Dude mucho porque prometí callarlo Pero me parece indispensable que lo sepas Lorena está embarazada Ya lo sabía Ya lo sabías, pero ¿cómo? Ella misma me lo dijo ¿Y qué piensas al respecto? Que es maravilloso ¿Qué más? Claro, pero Lorena está esperando un hijo de Miguel No podemos permitir que esté apartada de la familia Y que en su condición se niegue a aceptar cualquier clase de ayuda Le tengo mucho cariño y me preocupa su situación, papá No tanto como a mí Pero ella es una mujer muy orgullosa Empezó a trabajar y esta semana se mudará a un apartamento que pueda pagar con su sueldo Pero cuando el embarazo avance tendrá que dejar de trabajar y dedicarse al cuidado de su hijo ¿De qué va a vivir entonces? Yo no voy a desampararla Pero tampoco quiero seguir enfrentándome con ella Me harías un gran favor si estuvieras pendiente de ella Y me mantuvieras informado de todo Me dedicaré por completo al cuidado de Lorena Hasta donde ella me lo permita, claro Ese niño significa mucho para mí Supongo que lo entiendes Será el único de mi sangre Lo sé Y por supuesto que lo entiendo Gracias De todo corazón Gracias por no descuidar a Lorena y al niño que está por nacer ¿Puedes contar con qué eso haré de aquí en adelante, viejo? Tienes mucho talento, Tatiana ¿Y es que tú acaso sabes de diseño de moda? No, no, pero lo que estoy viendo me parece excelente Esto es lo que me gustaría hacer a mí el resto de la vida Tener mi propia marca Tener mi propia colección Ay, tener mi propio almacén ¿Te imaginas? ¿De qué es lo que te detiene? Pues que no soy nadie No tengo influencias Tú no te imaginas la cantidad de puertas que yo he tocado Y no he logrado que me reciba ni una carpeta de modas en una casa ¿Verdad? Definitivamente hay que tener mucho dinero para hacerse un hombre Bueno, pero eso es absurdo Pues sí Absurdo y todo, pero es la realidad ¿Y de verdad ese es tu sueño? Desde que me acuerdo ese es mi sueño Quiero ayudarte, Tatiana ¿Y cómo? Pues no lo sé, pero si ese es tu sueño, ser diseñadora de modas Yo veré que se te cumpla ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio, pero solo con una condición ¿Cuál? Que te conviertas en una de las mejores diseñadoras Si no es la mejor Pues vas a tener que invertir mucho dinero Eso no me importa Dentro de poco voy a tener mucho dinero ¿Qué dices? ¿Aceptas mi propuesta? ¿Sí o no? Pues eso sí, vamos ¿Qué crees? Siga Permiso Don Gerardo, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Quiere llevarle esta correspondencia a don Mateo? Sí, déjala en el escritorio Bueno, mire, son unas cartas comerciales y un sobre que está marcado como personal Está bien Gracias, lo dejo acá en el escritorio Permiso Donate la paz a mí a la señora Camila Sí, un minuto, por favor Gracias Aló Hola, Camila ¿Necesitas algo? No ¿Cómo estás? Bien ¿Pasa algo, Gerardo? No, nada Solo que he estado pensando mucho en estos últimos días No sé, me gustaría que habláramos Sí, claro ¿De qué? Preferiría que no fuera ni por teléfono ni en la casa Podría pasar por ti para que vayamos a cenar Sí, está bien ¿Con Amanda? No, solos Gerardo, ¿no me puedes adelantar de qué se trata? Ya lo sabrás cuando hablemos Pasaré por ti a la noche Sí, está bien Hasta más tarde No Jugar con fuego, no Yo no soy boba, Empera ¿Por qué no me cuentas, sí? Ay, ¿que le cuente qué? Yo no tengo nada que contarle ni nada que decirle, Donatella Yo lo sé todo ¿Usted sabe qué? Ay, usted sí es mucha boba, ¿no? Ay, ¿cómo se fue a meterse con Fabio? El celador del edificio de la esquina, ¿ah? ¿Es que acaso no sabe que es casado y tiene tres hijos chiquitos? Pues claro que sé Como dicen en las teleloguelas Donde manda el corazón no manda nadie Yo qué puedo hacer Ay, no, mi hija, tiene que dejarlo No puedo dejarlo Porque yo estoy enamorada Ay, ¿cómo se fue a enamorar? Él se va a separar, Donatella Él me dijo que se va a separar Y que es que él ya no toca a la mujer Y que él no se lleva bien con ella Que él sigue con ella por pesar por los niños Ay, ¿y usted de bruta le creyó todo ese cuento, no? Pero es que él no me está diciendo mentiras Claro que sí son mentiras Ay, mire Mi tía Rosa se quedó tía precisamente por un tipo como esos Le metió cuentos un montón de tiempo ¿Y sabe qué? Después no le salió con nada No, él no me está mintiendo Porque es que él a mí sí me quiere Él me quiere de verdad Lo oigo y no lo creo, ¿yo? Yo pensé que usted era más inteligente Donatella Gerardo ya llegó por mí Dale la comida a la niña Y no te vayas a dormir hasta que lleguemos No, sí señora, tranquila, vaya tranquila Cualquier cosa me llamas al celular de Gerardo Aló Hola Acabo de llegar, sí No, Julio no está Bueno, perfecto Te espero Chao Estoy despedida Solo quería que supieras que mi papá me llamó para contarme que tu querida nuera Fue despedida de su empleo tal como me lo pediste ¿Estás segura? Por completo Era algo tan simple que Gonzalo Rocha no tuvo inconveniente en hacerle el favor a mi papá y quedar bien con él ¿Satisfecha? No estaría más si no tomaras tanto, Rebeca Ay, fue para celebrar Yo cumplo tus deseos, Rufina Espero que no olvides cumplir tus promesas Las ofertas por los laboratorios no alcanzan a llegar ni siquiera al 70% de lo que estás esperando, Mateo ¿Ninguna de las ofertas? Ninguna ¿Pero qué demonios se creen? Yo no soy ningún principiante tratando de vender su pequeña industria familiar Los laboratorios Ferrero valen mucho más Sí, yo lo sé, pero... Tengo puesto lágrimas, sudor, sangre para convertir esta empresa en lo que es hoy en día Y esto es lo que consideran que vale mi esfuerzo Tengo que vender, Efraín Si no lo hago antes de morir Gerardo y Rodolfo se adueñarán de la empresa y acabarán con todo Te entiendo, sí Pero este no es el mejor momento, sí Para que te hagan una buena oferta, Mateo Cuando consiga que Miguel sea declarado legalmente muerto, venderé al precio que sea Y no porque piense que mi hijo murió No, porque todavía tengo la esperanza de que esté vivo en alguna parte ¡Lo hago por el bien de Lorena! Disculpe, don Mateo En la sala está el padre de don Mauricio que quiere hablar con usted ¿Y él? El sacerdote que casó a Miguel y a Lorena Ah, sí Está con don Juan, le digo que pase Por un buen negocio para los tres Salud Salud Creo que el que va a pagar la cuenta hoy serás tú Así que prepárate porque me pienso tomar al menos otras dos botellas de champaña Mucho cuidado con tratar de explotarme, hermanito Ahora vives en mi casa y puedo sacarte si me parece Lo mismo para ti Nada de eso En el documento quedó estipulado que tienes que esperar a que el viejo muera para poder Tranquilo, hermanito, que estoy bromeando Dentro de muy poco ustedes serán los verdaderamente ricos de la familia Y yo nada más que el dueño de dos casas Pero los negocios son los negocios, así sea entre la familia Los negocios son los negocios Pues otro brindis más Por los tres hermanos Ferrero Salud 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 Gracias.